Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Pero bueno, chavala Se van a vestar En una cámara, ¿eh? Vaya, qué sorpresa Nos encontramos bonitas Vale, vamos a tirar ¿Qué? ¿Cacetines? Qué cerdo eres Doña Margarita, ¿qué opina usted de este lugar? Pues nada, acabamos, hemos llegado a Eslovenia Y casi nos quedamos ahí Sí, aparte, casi nos quedamos ahí La gota de un chupino Qué mal, qué mal, qué mal O sea, nunca jamás llevéis un pasaporte cazón Por el amor de Dios Durante dos años Dos años he tenido para renovarlo Y no lo he renovado O sea, esto no se vuelve a más Además, yo tengo más de forma de esto Tres semanas Tres semanas Todas por las быть Encontrarme Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tresbras El 62 Desdegonó También Tres Jun tres semanas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!